Auspicia este programa. Auspidagro. Excelencia. Innovación. Gobierno de Entre Ríos. Un mismo horizonte. Y toda esta área metropolitana, Paraná, Santa Fe capital, Paraná también capital de la provincia de Entre Ríos, está viviendo este gran atractivo, Ana. Tecnópolis Federal llegó a estas ciudades. Exactamente. Este evento que es itinerante está viajando por todo el país y que aquí ha tenido una muy buena iniciativa en realizarse en ambas capitales provinciales. Santa Fe y Paraná están viviendo una verdadera fiesta, sobre todo un atractivo para los más chiquitos que lo viven con muchísima alegría. Aquí en Paraná están los dinosaurios, ya lo estamos viendo aquí detrás. La gran concurrencia de público que se hace presente aquí día a día en Tecnópolis Federal. Y en Santa Fe, en las infraestructuras de la estación Belgrano, allí también otro gran atractivo. Cada uno tiene lo suyo, pero esto es importante porque fortalece el trabajo en común que ambas capitales vienen desarrollando desde hace mucho tiempo, en desarrollar un atractivo turístico en común. Claro, esto no solamente beneficia, por supuesto, a este evento, sino también a toda la gama de servicios que está ligada a la gran concurrencia de público que se hace presente. El domingo pasado, Martín, estuvieron más de 360.000 personas en ambas capitales provinciales recorriendo esta gran muestra, lo cual, como bien decíamos, es un reflejo del movimiento económico que genera este flujo de personas que transitan estos eventos. Y vamos a compartir buena noticia, porque finalmente ya hay definiciones en cuanto a lo que será el nuevo enlace Paraná-Santa Fe a través de un nuevo puente y también definiciones de la obra de infraestructura del lado de Santa Fe. Porque este atractivo de ambas ciudades puso de manifiesto también la importancia y la necesidad de una muy buena infraestructura. De eso vamos a hablar en las próximas notas en el programa del día de hoy. Por supuesto, como bien decías, esta conexión va a beneficiar, el túnel va a seguir existiendo, pero ya está la traza definida, ya están todas las definiciones para que esta gran obra de infraestructura se lleve adelante. Ahora nos vamos a Buenos Aires, porque allí en la Casa Rosada hubo una convocatoria del Acuerdo Federal Minero y Entre Ríos tiene mucho para ofrecer en cuanto al desarrollo del lecho de sus ríos, tanto Uruguay como Paraná, y también el yeso, que es otro gran mineral que se aprovecha principalmente aquí muy cerca de la ciudad de Paraná. Este es el contenido que nos entrega desde Casa de Gobierno allí con este importante acuerdo.